¡Vamos! 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 Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors Bienvenidos a este nuevo video en el cual estoy con una primicia Resulta que este es un nuevo modelo de la marca Royal Enfield Que esperamos muy pronto esté disponible para Colombia Les cuento que no estoy en Colombia, estoy por fuera, sí exactamente en la Ciudad de México Gracias a Royal Enfield Colombia por la invitación y a Royal Enfield por la invitación por tenernos aquí presentes Vamos a estarla probando, les va a llevar toda la información sobre ficha técnica Y primeras impresiones, ya que el precio aún no lo tenemos Entonces por favor, no pregunten el precio porque aún no se sabe, no se tiene claro Se puede calcular que llegaría cercano a lo que cuesta la Meteor 350 en Colombia Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba de manejo por acá, por Ciudad de México Algo brutal, con creadores de contenido de toda Latinoamérica Hay de Argentina, de Bolivia, Ecuador, Perú, que más se me olvida por ahí Hay de Colombia por supuesto, también Costa Rica, Paraguay, Guatemala Hay muchísimos, muchísimos influenciadores, prensa, distribuidores y demás Así que, soy muy muy contento y debo agradecerles por supuesto también a ustedes por tanto apoyo Ya que ustedes hacen esto posible, vamos a encenderla Suena delicioso, cuenta con exactamente el mismo motor de la Meteor 350 Lo que les parece si les hacemos unas tomas a estas mamacitas Y ya comenzamos con la prueba de manejo luego de las tomas, vamos a darle ¡Suscríbete al canal! Bueno y esto comenzó, somos el segundo grupo, ya el primer grupo salió, ya arrancó Así que, vamos a comenzar con esta prueba de manejo, estoy muy ansioso Esperé mucho tiempo para probar esta moto, ya la había visto físicamente hace unos meses De verdad que, me ha gustado mucho Dale, dale Vamos en orden ¡Qué nota! Vamos respetando el de adelante, no podemos adelantar Respetando los límites de velocidad, está haciendo muchísimo frío, estamos como a 12 grados centígrados Gracias a ETMOTOWEAR, que me está protegiendo hoy, esta chaqueta de invierno, perfecta para este clima Les cuento, comencemos, vean que belleza hace Porsche o Boxster S Les cuento un poco sobre esta Resulta que esta máquina cuenta con el mismo motor de la Meteor 350 y de la Classic 350 Pero, eso es lo único ya conocido o ya utilizado por la marca Porque resulta que el resto todo en esta motocicleta es nuevo, completamente nuevo Cuenta con un motor de 349 centímetros cúbicos El cual es monocilíndrico, alimentado por inyección, refrigerado por aire y aceite Resulta que este motor Ofrece 20,2 caballos de potencia Y 27,5, si no estoy mal, Nm de torque Tan solo a las 4000 RPM por minuto ¿Qué pasa? Es un motor muy suave, muy dócil, con mucha potencia, perdón, con mucho torque Y no es pensado en potencia Recuerden que Royal Enfield ofrece más fuerza que potencia Y realmente eso es lo que necesitamos, fuerza Adicional, quiero contarles lo siguiente Yo me doy un 975 y llego perfectamente con ambos pies al piso Resulta que cuando estaban diseñando esta moto Lo que buscaba Royal, lo que buscaba la marca Era que pudiéramos encajar perfectamente en el tanque de la moto Y que al momento de estar parados Al necesitar bajar los pies Los pudiéramos bajar sin ningún problema, sin ningún inconveniente Allá viene el grupo Las suspensiones son muy buenas, son suspensiones pensadas Para la ciudad Esta moto es enfocada a un uso citadino Y también pensaba en llegarle a la juventud Es a aquellos que están buscando iniciar en este mundo de las motos Por acá vamos Con los camarógrafos de la marca Creando el mejor contenido para todos ustedes Vayan dejando su like, su comentario, compartan Que se viene muy buen contenido Si ven que la moto sale con muy buena fuerza Y ni siquiera la exigí Ni siquiera la exigí Es muy cómoda Está pesando alrededor de 190 kg en lleno Está por ahí 185-190 en lleno Cuenta con una capacidad de 13 litros Si no estoy mal nos da como 3,5 galones Y recuerden que requiere solamente gasolina corriente O regular, normal ¿Cierto? Cuenta con estacionarias Un buen pito Un pito clásico Aquí tenemos altas, bajas Y el sonido que Es clásico del Royal Vamos en grupo Como les digo Vamos respetando El tablero Es el mismo de la Meteor Nos indica velocidad en la que vamos en kilómetros y millas Nivel de combustible Ahí coge un hueco Y la suspensión es muy bien Kilómetros y millas Cambio en el que estamos Nivel de combustible, hora, trip total y parciales Esta moto cuenta con suspensiones Convenciones convencionales adelante no son ajustables Las cuales son de 41 milímetros de diámetro Y 130 Milímetros de recorrido Atrás cuenta con doble amortiguador Como podemos ver ahí que va pistón a tope Y Esos amortiguadores si son ajustables en 6 posiciones en precarga Cuentan con 102 milímetros de recorrido Cuenta con rines 17-17 de aspas Adelante son 110-70 Y Atrás 140 140 70 Viene con llantas SEAT Las cuales son muy buenas llantas Suspensiones muy bien La posición perfecta Vamos erguidos El asiento es muy cómodo Tanto... Bueno, para piloto es muy cómodo Y se ve que para el pasajero también Es bastante cómodo Un resalto, un policía acostado No sé cómo le llamarán aquí en México Un saludo especial para los seguidores de México Y por supuesto también para todos los que me ven Ven ahí desde qué país me ven Me doy cuenta aquí Que la pasión por las motos es enorme A nivel mundial Bueno, también un saludo para los de la India Y para quienes diseñaron esta moto Y el desarrollo y demás En Inglaterra Aquí lo que me sorprende de México son estas camionetas Me parecen divinas Divinas, divinas Escuchémosla Bien Cero vibraciones No siento vibraciones para nada Los acabados de muy buena calidad El frenado es muy efectivo Cuenta con frenos ABS En ambas ruedas Adelante Viene con freno disco de 300 milímetros El cual es mordido por una mordaza de doble pistón Y atrás tenemos un freno disco también firmado por Vibre Ambos son firmados por Vibre Atrás con una mordaza de un solo pistón Ofrecen Buena frenada Y suenan hermoso Ya saben Para quienes vayan a comprar Royal Enfield nueva en Colombia Me escriben para darles un beneficio Un beneficio de embajador Gracias, gracias, gracias a Royal Enfield por creer en este proyecto Y también a ustedes por tan enorme apoyo Quería pensar Hace casi 6 años que empecé con el canal Que iba a llegar a este punto Y que una marca me llevara fuera del país A conocer un nuevo modelo Y es de que vienen grandes cosas Grandes, grandes cosas Quiero que la damos aquí rápidamente Dan este color Ese tanque me parece hermosísimo Tiene muy bonito diseño Cuenta con caja de 5 velocidades Y el asiento es en doble altura Y esto nos ayuda a que vayamos mucho más descansados Y esto es en aluminio Cuenta con iluminación halógena Pero el stop si es en LED Muchas gracias también a la policía Que nos está acompañando el día de hoy Yo quedo perfectamente en esta moto O sea, para moverse en ciudad Es una cosa de locos Es increíble La comodidad que ofrece esta máquina Me gustó bastante, bastante, bastante Y tiene un motor ya muy conocido Cero vibraciones, Euro 5 No es más que suficiente para uno moverse en ciudad Y por supuesto, también para salir a pasear Y conocer bastante en esta moto Es una moto, al igual que las demás Royal Que ofrece muy buena calidad Muy buena comodidad Muy buen costo-beneficio Buen respaldo Y, por ejemplo, en Colombia Y creo que a nivel mundial No se la roban La caja y el closet muy suaves El freno ABS de la rueda trasera es muy intrusivo Lo cual es bueno porque si es una moto pensada para Novatos, para quienes están iniciando este mundo de las motos Es muy, muy bueno Ya que Los va a salvar de muchos sustos O posibles caídas de accidentes Esta Es la segunda vez que vengo a México La primera Vine a visitar a unos primos Vine con mi esposa Cuando eso era mi novia Y en Teotihuacán Te pedí que se casara conmigo Son muy gratos recuerdos Amo a México Es un país brutal, espectacular La gente es demasiado amable La gente Es muy carismática O sea, te recibe como si estuvieras En tu propia casa Y Estoy sin palabras Sin palabras Porque Ese canal empezó con las uñas Y Con mucha disciplina Con muy fuerte trabajo Un trabajo muy fuerte Se han logrado grandes cosas Grandes, grandes cosas Grandes, grandes cosas Ahí vemos un poco de Ciudad de México Vamos a... Si no estoy mal a tomar la avenida Insurgentes Chapultepec está hacia allá De verdad que No me quiero ir de México Y... Y... Y estoy muy, muy, muy agradecido con ustedes Con la marca Con la vida Y bueno, vamos a disfrutar estas maquinotas Aquí podemos ver el ángel de la independencia Que hoy hicimos el tour en Touribus Muy recomendado Ahí creo que... Ah no, es en el Touribus Creo que solo pues en el día Toma como 3 horas hacer el tour Muy barato 200 pesos 12 dólares 48.500 pesos Colombianos De verdad que... Eh... Vale muchísimo, muchísimo la pena Vean qué espectáculo Para que cuando vengan acá Busquen el Touribus Por ejemplo Por Polanco Ahí por el auditorio Eh... Pueden dar con el Touribus Bueno y yo creo que aquí me despido con el ángel De verdad que... No me cansaré de agradecerles a todos ustedes por tanto apoyo Recuerden Simplemente es compartir Dejar su like, comentario Que eso me ayuda muchísimo Me metí por donde no era Pero de aquí me voy a cambiar Nos vemos en un próximo video Pendientes que se viene muchísimo contenido Cuídense bastante Chao, chao